¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Muy buenos días, estimados auditores. De este programa sabatino, que ya comenzamos el año, para estar entregando las informaciones especialmente de la oficina parlamentaria del diputado Ricardo Rincón González. El objetivo, la misión, el sentido que tiene este programa es poder transmitirle a ustedes el acontecer de lo que pasa en el Parlamento de Chile, a través del señor diputado, también en lo que me respecta a mi persona y mi calidad de concejal, y también como asesor de la oficina parlamentaria, estoy con la licencia para entregar también informaciones con respecto a la comuna, y especialmente lo que pasa en el Consejo Municipal. Como usted bien sabe, don José, que el Consejo Municipal, y yo creo que debe ser en todos los consejos municipales del país, que se da esta característica, si bien es cierto la ley permite que sean públicos los consejos municipales, para que la gente pueda asistir y se pueda enterar cómo se desarrolla una sesión municipal y cuáles son las proyecciones que a través de ese consejo, que lo preside el señor alcalde y los señores concejales, las proyecciones que puede tener una comuna. Correcto. Y, como lo hemos dicho varias veces en esta radio, que la gente no va. O sea, siempre se sonan prácticamente solos. Y van los que a algunos les interesan, cuando vaya alguna subvención, cuando hay alguna carta que haya presentado, algún vecino, y ahí va a presenciar esos consejos municipales. Entonces, es bueno transmitir lo que pasa en el Consejo Municipal. Y a través de esta radio, a través de este programa, lo podemos hacer. Bueno, y tenemos varias noticias, informaciones también, importantes las informaciones, y que también siempre relacionadas con las organizaciones sociales. Me refiero a los clubes deportivos, a la Junta de Vecinos. Bien, así que estamos para empezar. Yo, antes de... Hay una actividad que se va a desarrollar el... Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día. Hoy día, hoy día... Ah, bueno, le quería preguntar por el lanzamiento de los fondos concursables. Sí, vamos a hablar de los fondos concursables, porque hay varios fondos concursables. A ver, ¿estos fondos concursables están orientados a instituciones de qué tipo? Pública. Pública. O sea, el Deportivo, el Juntas de Vecinos. El taller artesanal, ese que funciona ahí, aquí en Rengola, que preside la señora Mirta, que son como 40... O sea, todas las instituciones que tengan personalidad jurídica. Exactamente. Eso son... Mire, yo acá... ¿Me va a dejar algún folletito? Sí, le voy a dejar las bases del concurso que se llama Postulación Fondo Social Presidente de la República. Si alguien quiere venir a buscar las bases acá a la radio, lo puede hacer. Yo también he dejado en la oficina del parlamentario, que está ubicada en Anía Vizquier 319, que atiende de lunes a viernes. ¿Son fondos municipales o fondos sociales? No, no. A ver. ¿Qué es lo que se va a hacer el lunes? Este lunes es el fondo municipal. Ah, ya. Hay fondos municipales. O sea, esto no ha que ver con eso. Claro, no. Hay concursos municipales y hay concursos a nivel gubernamental. Ya, y en los fondos concursables municipales, ¿también pueden participar las instituciones, clubes deportivos, quienes tengan personalidad jurídica? Exactamente. Ya. A ver, yo aquí voy a presentar tres fondos concursables. Ya. Y aquí me quiero referir a los, partiendo por la Junta de Vecinos. Y yo siempre he dado un ejemplo de la Junta de Vecinos, el Retiro. ¿Usted ubica el Retiro? Sí. Ya. El Retiro queda, para algunos, que muchas personas, porque no pueden saber, queda en la localidad de Rosario. Hablemos del restaurante, un punto geográfico, entre el restaurante del Encuentro y el Chopino. ¿Ya? Antes de llegar a Chopino, usted dobla hacia el Poniente, y ahí está una localidad que se llama El Retiro. A mí me impresionaba cuando hay dos reuniones, y que son hace bastantes años, y siempre estoy ahí apoyando, ya sea al Club Deportivo, a la Junta de Vecinos del Retiro, que hay una gran dirigente que se llama María Hidalgo. Y en las últimas reuniones, ya ha sido por ahí por febrero o marzo, que fui, asistí a un comité de vivienda que tiene el Retiro. Y en la sala, en la sede, todavía la gente tiene bancas. Y la verdad es que está sentado en una banca, bueno, media obra, una obra. Es un poco incómodo. Yo creo que las pocas juntas deben decir. Entonces, aquí hiciste la oportunidad para que ellos postulen. Postulen al mejoramiento o implementación de inmobiliario. Y no solamente comprar sillas. Pueden comprar escritorio, pueden comprar implementación también de línea blanca, cocina, el piso, me parece. Sí, el piso lo habían hecho de nuevo de cerámica. Pero pueden hacer varias cosas más. Entonces, este ejemplo sirve no solamente para la Junta de Vecinos, sino también para los clubes deportivos. Un club deportivo seguro que le puede faltar la implementación deportiva, para los infantiles, para los juveniles, para los adultos, comprar mallas, comprar pelotas, arreglar los camarines, porque es bueno tener una comodidad. Entonces, estos fondos concursables que tienen que... ¿Cuál es la técnica? ¿O cuál sería la clave? Es hacer los proyectos, porque hay que hacerlos bien. Si el proyecto no está bien estructurado, no está bien justificado, porque aquí se le llama en la Comisión la renta social, la rentabilidad social. Entonces, la Junta de Vecinos, las sedes, los clubes deportivos, que también tienen sus sedes, tienen que postular bien. Tenemos tres concursos. Bueno, partamos por el municipal. El municipal, que estamos invitados para este día lunes, 19 de mayo, a las 18.30 horas, en el Teatro Municipal, invitado por la municipalidad, por el señor alcalde, para entregar... Bueno, aquí yo creo que van a asistir todas las juntas de vecinos, clubes deportivos, talleres laborales, el grupo de folclórico, el grupo de danza. Van a asistir para que conozcan las bases, cómo tienen que hacer, los requisitos. A las 19 horas, perdón, a las... 18.30. 18.30 horas, en el Teatro Municipal. Este concurso de postulación de fondos, tiene un límite hasta un millón de pesos. Ya. Y que el 10% lo coloca el interesado. Ya. Que serían... O sea, si se gana 800.000 pesos, 80 tienen que... Exactamente. Ayúdate que yo te ayudaré. Ese es el lema. Entonces, ellos pueden postular... Esta postulación municipal es más abierta, es más libre. O sea, por ejemplo, la Junta de Vecinos puede postular a la... A poner cerámica, cortinaje, mueble, silla, una cocina, tazas, vasos, implementación. Y los clubes... Ese se llama el FONDEB. Fondo de Desarrollo Vecinal. Después viene el FONDEB. Fondo de Desarrollo Deporte. Que eso lo instauré... Que en aula, cuando estuve yo de alcalde, instauré estos fondos. Antes existía solamente el vecinal. El Fondo de Desarrollo Vecinal. Y yo instauré el Fondo del Deporte y el Fondo de la Cultura. Bueno, eso fue en el año 2006, 2007. Para que las instituciones tuvieran esta oportunidad de poder progresar, de poder ayudarle a... ¿Cómo se llama? A que funcione en forma cómoda con esta implementación de ese. Y el Fondo del Deporte es para los clubes deportivos. Y estamos hablando de... No solamente del fútbol. Estamos hablando del Taiwantú. Estamos hablando del club de la piscina, de la natación, de la danza, etcétera, etcétera, etcétera. El club de atletismo. No sé si hay club de ciclistas acá en Rengo. No. No hay, parece bueno. Bueno, pero los clubes deportivos pueden postular este fondo. Entonces, los dirigentes, aquí están... ¿Sindicatos también? No, no. ¿Sindicatos no están? No, no, bueno. El club deportivo. Estamos hablando de Fondo de Desarrollo Deportivo. Ah, ya. Entonces, aquí está el llamado a que los dirigentes, cuando se le elige al presidente, al secretario, a la directriz, aquí tiene su pega. Hay que hacer la pega. Y postular. Y postular bien. Asesorarse para las postulaciones. Porque, ¿qué es un requisito? Porque cuando usted postula, postulan, no sé, pero ya colóquenle 50 y hay 40 cupos. Entonces, ¿dí para qué era afuera? Claro. Pero si postulan bien, les va a ir bien. Ahora, en el Consejo Local de Deporte, a través de don Luis Pavés, él siempre está asesorando técnicamente, administrativamente, a los clubes que van a postular. Ya. El Fondo Vecinal, también tiene... El Fondo de Desarrollo Comunal. Tienen... Don Mario Briceño, va a llegar luego por acá. También tienen ellos una secretaria muy experta en esto. Entonces, ahí se pueden asesorar para que le afine y oye los antecedentes. Ya. Y el otro fondo, el Fondo de la Cultura. ¿Quiénes pueden postular al Fondo de la Cultura? Hasta un millón de pesos. Es los grupos folclóricos. Y el grupo folclórico, usted sabe que... Sobre todo en las vestimentas. Vamos a estar pronto dos meses más, tres meses más, de las fiestas Pacha, el 10 de septiembre. Entonces, el club folclórico XX va a querer estar con su presentación como corresponde. Su atuendo, que la espuela, la manta, en fin. Los vestidos. Especialmente el grupo folclórico. Y también pueden comprar un acordeón, pueden comprar una guitarra, pueden comprar un piano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos concursos, es una oportunidad que yo les hago este llamado porque muchas veces se quejan. Entonces, ya nos están pidiendo una subvención al municipio. O sea, oye, por favor, alcalde, aconsejal, yo quiero una subvención de 300 mil pesos porque queremos comprar el vestimenta. Aquí, está la oportunidad para que ellos postulen y puedan postular hasta un millón de pesos. ¿Estamos claros? Esos son los tres concursos de la municipalidad. Perfecto. Ahora, usted tiene otro concurso, uno que se llama el Fondo Social Presidente de la República. Este fondo social lo maneja la gobernación de Cachapuad. Bien. entonces, usted tiene aquí para postular también hasta un millón 600 mil pesos. Aquí dice bien claro también para comprar homenaje, línea blanca, electrodoméstico, implementación deportiva. Esto también para que puedan postular los juntas de vecinos, los clubes deportivos, instituciones, talleres también laborales. Estos talleres que son artesanales y que van a profesores y le enseñan a hacer manualidades en cerámica, a tejer, a hacer los peluches, etcétera, etcétera. Ahí tiene la oportunidad también, en este fondo que se llama Presidente de la República, a, a, como se llama, a postular. Esto tiene un plazo hasta el 30 de mayo que se prorrogó. Entonces tienen que, puede ser por dos vías, la vía internet o también, si es por escrito, manual, lo llevan a la gobernación hasta el 30 de mayo. O sea que todavía hay tiempo si alguna organización quiere postular también a este fondo social, lo puede hacer con, ¿cómo se llama? con, llenando, ahora viene una plantilla que es muy fácil. Aquí yo tengo la plantilla en mi mano que se la voy a dejar aquí don José. Este. Ese mismo. Este mismo. Claro. Y lo cual, ellos tienen que llenarla, pero tienen que llenarla bien. Y ahora, como usted dice, ¿cuáles son los requisitos? Tienen que tener de partida la declaración jurada simple. Formulario de postulación, número de postulación. Después, fotocopia de vigencia. Tiene que estar vigente en la Junta de Sino del Punt Deportivo. Fotocopia del RUT, fotocopia de la organización, fotocopia de cuenta de ahorro, certificado de la ley 19.000, si hay un sentido, eso se lo da la municipalidad de IDECO. Y si van a comprar una cocina, tres cotizaciones. Mínimo. Ya. Y acreditación del lugar de funcionamiento. Aquí el tema. Porque pueden postular para tener implementación, por ejemplo, para arreglar el piso. Tienen que tener una sede. Si lo tienen de tierra, colocar una sede propia. Tienen que tener... Si no tienen sede propia, tienen que tener un comodato. Un comodato. Pero mínimo 30 años. Mínimo 30 años. O sea, usted no puede invertir, por ejemplo, si hay un particular, un vecino muy... filantro, o sea, un señor que le... Oye, yo les... ¿Cómo hacen las nieves? Ya que se lo pasó. En las nieves... Que no pueden comprar porque no les pertenece el lugar donde están. Les pertenece a la señora Guaycolea. Ya. Y la señora Guaycolea siempre dice, no, si no estamos... Se la vamos a regalar, se la vamos a regalar. Es un galpón que tiene realmente. Ya. Pero no lo hacen por escrito. Claro. Que están limitados y no pueden postular a ningún tipo de proyecto. No, no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Porque los fondos públicos no se puede... Tiene que ser propio. ...investir en un bien privado. Porque el día de mañana van a arreglar la sede con... le van a colocar, no sé, para empastar, le van a colocar piso nuevo, la van a mononar y el dueño llega y los hechos... El Estado no invierte en un lugar que no sea... Eh... Propio. Propio. Claro, correcto. Ese es el fondo... ¿Y cómo el Estado puso luz y pavimentó el pasaje que une democracia con la plaza? Si ahora... Bueno, se colocaron unos portones ahí porque quien compró últimamente no aparecía como... Ese terreno no aparecía a nombre de la municipalidad. Había sido donado hace un par de años. Entonces, lo que más llamaba la atención es que ahí se invirtió, se colocaron los binarios, se pavimentó y aparece ahora con que no era privado. O sea, con que no era público, sino que privado. A ver, a ver, a ver. Eso hoy día ganaron en la Corte de Apelaciones y es público. Claro, ahora es público, pero en su momento cuando se... No, no, no. En ese momento también teníamos los antecedentes por la Contraloría de la República, yo estaba alcalde, le colocamos luz a ese pasaje que era un callejón oscuro, estamos hablando del pasaje que va entre la calle de la democracia, hablamos del local de la naranja, hacia el teatro. Es un pasaje ahí. Y ese pasaje, después de... Hubo esta situación de que la familia Reginato... Compró. Bueno, compró unas propiedades y eran dueños de esa parte y ellos dijeron que eran dueños. Y al final, quien manda aquí en la justicia y en los tribunales se vio que ese pasaje es público. Pero eso lo hizo... ¿Tuvo que hacerlo privado la denuncia o en este caso... Los comerciantes. Claro, pero... Para los comerciantes los propietarios colindantes. Claro, pero ¿quién tendría que haber hecho eso? El municipio, ¿no? No, pues el municipio estaba claro. El municipio tenía una resolución de la Contraloría que eso le manifestaba y que era público. Correcto. Yo tengo la fotocopia pero ¿quién se la traigo? No, no, si yo también sé pero lo que llama la atención es que al final tengo que hacer todo un trámite los comerciantes que estaban ahí y el municipio no hizo... Bueno, pintó el apoyo, entregó la información pero en este caso no es de los comerciantes sino que es del municipio o es un bien nacional de su público. Un bien nacional de su público que lo puede dominirse la municipalidad. En consecuencia eso, don José, es público hoy día. Claro, sí, van a tener que sacar los portadores de ahí. Ya, entonces el otro fondo público... Miren para dónde nos fuimos. Sí, el otro fondo público es de la... que lo patrocina la Intendencia la Intendencia Regional que se llama Fondo de Iniciativas Locales Incluso lo hablamos en nuestro programa anterior ¿te acuerdas? Sí, sí. Que hubo una charla en el teatro donde vinieron los señores de la Intendencia Ah, claro. Para estos fondos públicos... Guillermo Acuña estuvo ahí. Fondo de Iniciativas Locales para Organizaciones Sociales y también se amplió el plazo aquí hay una información pública Ese se vende de la Ceremia. De la Ceremia de la Secretaría General de Gobierno La Ceremia de Gobierno informó que las organizaciones sociales podrán presentar sus proyectos de fortalecimiento y de mejoramiento de infraestructura hasta el 23 de mayo en formato de papel y hasta el 30 de mayo vía online. O sea, tienen tiempo todavía. Todavía. También, entonces... Yo sé que hay varias... Si hay dirigentes... Yo no estoy inventando la pólvora porque estos concursos vienen de muchos años. Entonces, yo solamente lo estoy recordando. Claro. Lo que pasa es que algunos... Se lo olvidan, no saben... Yo creo que vas más por ahí por desconocimiento. ¿Cuándo son las fechas de postulación? Ajá. Hay algo como que no está bien claro donde se... Todo esto son los proyectos disponibles para este año. Claro. Aquí dice bien claro. El Fondo de Iniciativas Locales financia proyectos que son para el fortalecimiento y mejoramiento de infraestructura social. En la primera línea se financia hasta un millón y medio de pesos destinados a la capacitación interna de los dirigentes sociales o hacia la comunidad. Ya sea con talleres, charlas o seminarios. Mientras que la segunda subvención hasta los 800 mil pesos para reparación o mantención de la sede social existente. Esto, las bases también están en... Pueden pedirla también a la seremia de gobierno a través de internet porque las bases también están en internet. Hoy día se usa... ¿Sabe? Yo lo que haría aquí en esto cuando dice capacitación que tiene hasta un millón 600 mil pesos la junta de vecinos o el club deportivo etcétera, etcétera. postular a... a tu curso de... de computación medio o sea con computación de nivel básico. Nivel básico. Porque hoy día la computación es la que está mandando. Usted de la casa no tiene para aquí de arranca agua a llevar el papeleo. A hacer algún... Algún tipo de tránsito. Usted aprieta las teclas ahí y cómo se llama... Envía la información. Y los documentos lo hace a través de la impresora... La escanea. Se llama escanear. Escanear significa que se fotocopia y le llega escaneado a la recesión a la oficina donde recesionan estas postulaciones. Entonces, de su casa, de su oficina, de su... de la secretaría de la sede, desde ahí teniendo computador hacen todo este papeleo y no se pierden tiempo y no gastan plata en pasajes y arrancamos. Entonces, yo aquí lo invito yo a los dirigentes sociales deportivos a hacer... También podría hacer un curso de computación que sería bueno. Y no solamente para los socios, también puede ser para la comunidad. O sea, invitan a la... a la... Lo abren. Lo abren y después a la comunidad. Esos son los tres fondos públicos, sociales, que están en este momento en carpeta para postular hasta el 30 de mayo. Fernando... Mayor informaciones remítase... A la oficina del diputado Ricardo Ricón. A la oficina del diputado Ricón los fondos sociales. Ahí tenemos la foto gobia. Fernando, por ejemplo, las instituciones que de repente quieran saber si hay algún fondo, algún fondito por ahí disponible como para poder postular. ¿Dónde tienen que dirigirse para poder recibir o que le entreguen esta información? Bueno, en los de la municipalidad tienen que ir al teatro el día... No, pero me refiero... Ah, en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier municipio. Lo que es municipal, en el edificio frente a la compañía general de... ¿Y los otros fondos? Ese edificio que antes era el desvío y bueno, no es que yo quiera hacer un autorreferente, no me quiera hacer como se llama, es que tengo que decirlo, ese edificio estuvo a la venta. Después que el desvío se... Se compró en su administración. Y nosotros lo compramos en administración. Y tiene una historia muy bonita ese edificio. Ese edificio era un terreno que estaba ahí de los... del Club Social de Rengo. Y el Club Social de Rengo se terminó. Murieron todos prácticamente. El último que había habido era que no hubo a jugar. Ahí estaba el señor Nicolete, estaba el señor Franuri. Habían varios connotados renguinos que habían formado el Club Social y ellos con los fondos compraron ese terreno ahí en pleno centro. Bueno, y antes del desvío de Esel se llamaba Sendo. Y Sendo estaba ubicado ahí en lo que hoy día es el departamento de tránsito de tránsito de la municipalidad. Ahí estaba arrinconado. Centros. Bueno, viene el tiempo de Patricio Belgo y el gobierno de la concentración y mi padre, mi señor padre era presidente de Esel, Empresa de Servicio Libertador Bernardo Gilles. Y él le deja todos los trámites y le compra con fondos de Esel el terreno que está ahí en... donde está el edificio hoy día. Se compra el terreno y después se hizo el proyecto y se edificó ahí para ser una empresa pública. Y después con el tiempo de Esel pasa a Sbio que se vendió más del 50% de las acciones del agua potable que lamentablemente fue un error en ese tiempo y fue del gobierno de la concentración y el gobierno de Frey hay que decirlo con toda su calidad y fue un error haber vendido Esel. Y después Sbio ya pasó a ser una empresa particular y compró Puso la venta Puso la venta y podía ser un restaurante una discoteca o qué sé yo y nosotros hicimos todos los medios y los compramos re baratos y a largo plazo para que siguiera siendo público. O sea mi padre hizo el edificio y después ese edificio por cosas que he comentado se pone en venta y el hijo yo como alcalde compro para que siguiera siendo una función pública. Bonito, ¿no? Sí, me parece bien que la gente sepa. Es que es la historia la historia no se puede borrar así con un de un plumazo pero los otros fondos Fernando ¿dónde se puede pedir esta información? ¿dónde? Sí, mire están los fondos disponibles de la gobernación los fondos disponibles de la Seremi de gobierno ¿dónde se puede pedir esa información? Mire, la base de postulación página web www.interior.gov.cl Ahí están todos Fondo Social Ahí están todos Ahí están todos En la página web Por eso es que importante hoy día la computación llegaba a lo mismo Claro, llegaba a lo mismo Así que bueno estimados dirigentes estimados amigos que me están escuchando de la Junta de Sino ya del Retiro yo no quiero ir a la próxima reunión en un mes más y sentarme bueno obviamente cuando uno está invitado se tiene que sentar donde lo pero yo creo que las bancas no sé no quiero usar una palabra fuerte me la reservo pero ya deberían tener silla pero eso es gestión Oiga Fernando otra cosa que le quería consultar con respecto a se colocaron unos fondos ahí en en el centro de Rengo para los ambulantes ¿qué le parece? Mira yo creo que eso es un pequeño avance para ordenar la ciudad el comercio ambulante pero yo tengo una ¿Aprevención? ¿Tiene aprehensión? No, yo tengo una posición de muchos años yo firmé un como alcalde yo firmé un acuerdo con don Manuel Ramírez que paz descansa el carote con todo cariño con todo respeto porque él me había autorizado o sea era más conocido por ese y es hacer un mercado persa yo sigo pensando un espacio exclusivo para ellos y yo y lo digo nosotros somos dueños de la calle de la futura calle que va de democracia a Colo Colo entre el Cugat y la cárcel mi postulación lo que yo he manifestado ayer y hoy es que ahí se tienen que construir 30 de estos mismos toletas que pusieron ahí y se erradicar sacar el comercio imponente de rengo instalarlo en un lugar que eso fue un acuerdo entre los comerciantes no es lanzarlo a la calle cortarle las manos que tienen que trabajar que la familia que el drama social y todas esas situaciones que también tienen sus argumentos pero mi posición hoy día para mí esto es un es un parche nomás pero el problema de fondo es trasladar todo el comercio de rengo de la calle democracia y de la calle San Martín hacia esa calle que ¿cómo se llama? que es que expropiarle al señor Cugat expropiarle y no es mucho plata y yo claro que el estacionamiento que haría por Colo Colo del supermercado Cugat no habría mayor alteración claro yo no cansé de hacerlo mi periodo alcalde me pilló el tiempo y después ya vino la misión de Gatica me cansé de decirle a Gatica a señor Gatica oiga expropiemos hagamos todo no pasó nada ahora empecé con el don Carlos Soto tampoco nos ha ido bueno está recién empezando tiene ya un año ¿lo escucha usted Fernando? ¿lo escucha o no lo escucha con su planteamiento? no yo tengo la palabra por ley en el consejo municipal ahora que se cumple yo tengo las actas y yo se las puedo extraer las actas cuando lo que dice Zapata me gusta cuando yo puedo escribir o sea aquí está escrito y está firmado por un ministro de fe pero 30 locales debería que a una familia de repente quitarle tres eso es materia de de un trabajo de una ¿cómo se llama? de un trabajo de un almacén sí porque yo el otro día conversaba ¿aquí no hay que decir que hay familias que tienen tres locales? sí puede ser se aprovechan de las circunstancias ¿qué hace? se aprovechan de las circunstancias el otro día fui a comprar o sea pasé había ensaladas chuta no había nadie no el caballero del lado que está en el otro en el otro kiosco o en el otro localcito que vende fruta también vendía la ensalada y va allá oye ¿cómo está? y bien qué sé yo y todo sí perfecto me pusieron un tornito oye este es tuyo sí y ese de ahí es de mi señora y va allá está la mamá y las dos hijas no debería ser eso hay bueno ahí falta la fiscalización de los pectorios el diputado está en una reunión mandó la excusa ¿qué es lo que estamos conversando? no yo le di mi respuesta yo sé claro yo respondo por mí yo no respondo por otras personas mi planteamiento que el comercio ambulante debe trasladarse a un mercado perso en rango claro que también los que llegan y las calles las veredas las veredas son para el tránsito libre de los peatones claro y las veredas no pueden estar ocupadas por comercio ambulante y que llegan con las camionetas entonces ocupan también espacio para falta de fiscalización de los inspectores municipales y carabineros ya pasamos a otra cosa está en reunión ¿de qué tipo? en Rancagua están en la época de que se va a hacer alguna elección hay elección interna para 15 de junio y aquí en Rengo nosotros yo estoy apoyando la lista que va a encabezar el futuro presidente don Javier Estuardo Cerecera y aquí en Rengo y va hay una lista provincial y también en lo cual y va una lista regional donde va el diputado está bien pero claro que usted apoya a una persona pero ¿quién más va dentro de de los postulantes aquí en Rengo por los antecedentes y informaciones que yo me han entregado irían dos listas ya para competir en forma muy respetuosa y democráticamente en el ejercicio Mario Gas un joven militante y la lista de don Javier Estuardo que es un él trabaja en la municipalidad porque trabaja con licencia con el problema en la columna pero es un militante histórico un militante que se la ha jugado desde los tiempos de la cuando volvió la democracia puso el pecho al frente el pecho a las balas como se dice y tiene una larga trayectoria dentro de la democracia cristiana de Rengo y para ello hoy día hasta el lanzamiento de la lista pecho a las balas y algunos se pusieron de lado pasaron de largo así es y después aparecieron sacaron la cabeza y hasta salieron marchando la primera marcha que hoy en Rengo fue para los profesores en el tiempo de Elwin bueno y antes de eso bueno en la casa no pero bueno entonces va la lista primero está la regional comunal regional y el mismo día del 15 de junio son elecciones comunales provinciales y regionales o comunales y regionales no comunales provinciales y regionales ah ya o sea hay un presidente comunal provincial y regional correcto correcto entonces hoy día a las cinco y media de la tarde invitamos a los militantes a pesar que se le ha entregado hemos tratado de entregarle así en forma una invitación personal pero cuesta mucho porque ¿cuántos militantes llegan en Rengo? El padrón marcaba la última vez 290 militantes pero de 290 usted tiene que ir liquidando los que han fallecido los que ya no participan ahí va pero todavía se mantiene además que el partido cristiano de Rengo de los años 50 cuando se fundó el partido ha tenido una gran participación en Rengo dentro de la sociedad porque el partido de la raza cristiana el sueño del partido es de de intervenir en la sociedad para hacerla más humanista nosotros lo fundamos en los principios del evangelio que es el amor al prójimo el bien común de ayudar a la comunidad de ayudar a la gente y en eso hemos participado ya sea en gobiernos comunales regionales y también nacionales acuérdense que nosotros empezamos con Eduardo Félix Montalva y cuando empiezan las reformas que hoy día se están haciendo reformas todavía la reforma laboral la reforma tributaria la reforma educación y Félix Montalva ya empezó con la reforma en ese año con la reforma agraria la reforma agraria que tierra para que la trabaja y la reforma agraria de Félix fue una reforma agraria ordenada y después tuvimos también la reforma laboral acuérdense que el campesino trabajaba de sol a sol y en el tiempo de Félix Montalva la reforma laboral es que trabajara solamente ocho horas y así y así para que vamos a seguir entonces hoy día invitamos a los militantes simpatizantes porque esto es abierto si usted quiere ir amigo, amiga de Guida Rengo a participar en esta fiesta democrática que hace en la Guardia Cristiana en la sede de la Asociación de Jubilado y Montepiado de Empresas de Ferrocarriles en Calle Urrión a las 359 a las 5 y media y ahora un número artístico de un cantautor nacional ya don Alejandro Blas va a estar ahí ah ya entonces se ha conseguido la participación de número artístico y la vamos a tener en Subaipilla navegado y no sé si son picarones o cazones rotos también y la idea va a estar simpática si no es una asamblea no es una reunión porque a la gente no les gustan mucho las reuniones porque son largas lateras y los discursos y hablan bla bla no esta idea es una presentación pocos discursos y la idea es compartir es compartir la fraternidad de moda cristiana hacer algo grato ameno y ahí va a estar con el diputado con esos invitados especiales por lo tanto invitados hoy día a las 5 y media tarde a los militantes si no le ha llegado a la invitación esta es la proclamación oficial de las candidaturas claro de estas listas correcto si después viene la votación es 15 de junio pero hoy día sábado es la presentación la propuesta de los candidatos Rengo Rancao y San Fernando también aparecen dentro de este estudio de las 93 ciudades con más de 50.000 habitantes Rengo ocupa el lugar número 11 en este ranking nacional si así le gusta Rengo bien los pueblos crecen en un proceso los pueblos no se hacen en un año ¿pero así le gusta Rengo? bueno yo no a mí me gusta Rengo yo soy renguino y he aportado he tratado de aportar a través de cuando he tenido la oportunidad de mis cargos tengo harto que mostrar o sea harto que harto que decir por decirle el mejoramiento de armas el mejoramiento de las baldosas es un proyecto netamente de Fernando Zamata y el mejoramiento de la nieve izquierda es un proyecto netamente de Fernando Zamata yo lo digo con todas sus letras oiga Fernando los árboles que se colocaron también estaban dentro de ese proyecto de las baldosas ¿no es cierto? ¿o de quién dependió la instalación de esos árboles? no pues el proyecto mejoramiento claro ¿cómo se llama? el proyecto ah no pero después yo celebro que se hayan cambiado esos árboles de un árbol de 2 metros por un árbol de 3 metros porque se refirió el alcalde Carlos Soto en una reunión que hubo con los comerciantes de Rengo en la Casa de la Cultura donde se refirió precisamente a los trabajos y a los árboles que no concibía que hubieran árboles chiquititos árboles grandes que no correspondían a las plazas entonces me quedó la duda ¿de quién dependía esa instalación? o sea ¿esos árboles venían con el proyecto? venían con el proyecto pero la empresa fue un hay un gol que pasaron ah ya las cosas se hacen a veces no bien y pusieron árboles chicos como decía el contrato árboles y no especificaba qué marca de altura y puede ser un árbol y la empresa siempre le quiere bueno pero lo importante yo por un lado estoy conforme de que Rengo esté en las 11 comunas de 93 aquí un estudio que hace la Universidad Católica de Chile y la Cámara de la Cámara de Construcción correcto donde analiza tres puntos las condiciones a ver a ver para que lo entendamos Rengo ha sido recificado como décimo primero o en el 11 lugar de las comunas para vivir mejor para vivir ha salido en el diario no es que tenga cuente con todo sino que para vivir para allá vamos para allá vamos para allá vamos ahí va a donde quiero llegar correcto qué dice aquí hay tres puntos condiciones laborales o sea que hay trabajo claro porque si viene la gente del sur se queda acá en Rengo y qué pasa cuando se queda en Rengo la gente del sur tiene un coletazo social claro hay que hacer las casas tienen que vivir hay salud educación claro bueno pero es parte de la vida después dice el segundo punto conectividad correcto cerca de la carretera estamos al lado de la carretera estamos 5 kilómetros de Santiago ferrocarriles estamos ferrocarriles lamentablemente es un punto aparte pero existe está dentro está considerado felizmente todavía existe pero ferrocarriles hay una deuda con el país o sea grande estamos endeudados con ferrocarriles o sea ferrocarriles de Chile debe hacer otro bueno para el próximo sábado conectividad a 100 kilómetros de la costa dos horas de volar a Michilemos me devoro menos ah bueno él le mete bachala acá está más benzina ¿cuándo estamos una hora 40 más o menos de Michilemos 127 kilómetros yo prefiero dos horas pero bueno aproximado cuando una vez fue yo siempre vacía galupo creo que se demoró una hora diez pero era vacía galupo era vacía galupo cinco veces campeón de Chile renguino todavía me acuerdo una vez que el municipio estaba no sé si era Marcos Gatica no sé pero fueron a una reunión al congreso y fue el alcalde y todos los concejales y manejó él claro y nadie hablaba una hora una hora diez algo así Santiago Galparese bueno tenía buenas manos pero también eso no se puede eso no acredita que que como se llama no va a tener accidente bueno lo estamos yendo del ah llegó don Mario ya y termino yo con esto de la ciudad y dice vivienda oiga yo creo que si hay una ciudad en Chile que hemos construido hemos construido vivienda yo creo que el rengo yo creo que el rengo yo tengo un informe vivienda que don José se va a dejar para el próximo sábado aquí está la carpeta es un balance de las postulaciones y vivienda que hay en rengo aquí están los comités tanto la tipología los beneficios el estado de avance que están los comités tanto de rengo como de rosario pero si hay una ciudad yo creo que rengo entonces dice condiciones laborales hay pega conectividad es buena la conectividad y vivienda allá está vivienda hay ofertas todavía faltan ahora si usted me dice que la ciudad de rengo para el desarrollo del turismo para que sea una ciudad amistosa una ciudad nos falta nos falta ¿qué nos falta? un rodo diario estamos luchando en eso estamos como se llama yo como concejal como ex ascalde que se yo tenemos una una visión donde el rodo diario futuro de rengo tiene que quedar al lado de la carretera es al lado de la escuela 2 no al lado de la escuela ¿pero eso sería también para la locomoción interna un terminal? claro todo no pero el mercado se podría quedar ahí algo específico nomás lo que vengan de la cordillera por decir la copeta la rural claro algo rural pero un rodo diario como lo que tiene San Fernando como lo que tiene Arrancagua pero el terminal el que está al lado de la carretera es privado el terminal O'Higgins sí pero bueno aunque sea privado pero está con todos los procedimientos municipales autorizado por el municipio ya correcto el día de mañana aquí viene un empresario y se le autoriza colocar un rodo diario donde el municipio obliga a llevarlo ahí claro bueno nos falta como se llama una una avenida Riquelme que está en proyecto una entrada por el lado sur una entrada por el lado norte yo creo que las pocas ciudades de Chile que tienen una sola entrada y una sola salida bueno y nos faltan una universidad nos falta una clínica pública una clínica y faltan varias cosas que hay que irlas mejorando a propósito de universidad se hará que en Rengo la universidad ¿no? se hará que en Rengo la universidad ¿no? ay señor es un tema que dijimos los próximos sábados no pero ¿qué piensa usted? que se hace aquí en Rengo ¿no? se está complicando o sea lo estamos pidiendo lo estamos pidiendo pero la presidenta de Chile dijo que se hacía aquí en Rengo tenemos la grabación ¿seguro? ¿sí? ¿qué es lo que se la va a mostrar? ¿por qué no me la mandaste? no pero el próximo sábado se la va lo que pasa es que hoy día se abrió el tema y la universidad regional estatal porque es diferente tener una universidad estatal una universidad privada claro cuando vino aquí la universidad de los paraísos era una universidad privada ¿ah? y la estatal significa que ella la quiere sacar por ley y la financia el estado claro ese estudiante puede estudiar gratis es ahí el tema bueno ella dijo que iba a haber universidad imagínese usted en Rengo ¿sí o no José? ya pues me gustaría tener la grabación para llevar a las consejeras municipales no, no el próximo sábado se la damos vuelta ya perfecto importante eso ella yo recuerdo que estuve en la plazona Asturo Prat y dijo que va a ser una universidad estatal regional pero no dijo Rengo yo estaba ahí ya a usted la entrevistó después no tenemos una grabación de ahí se lo vamos a colocar ya importante entonces la idea es que la universidad regional estatal que hoy día está peleando quiere que se quede en Rancagua o Rancaguino San Fernando y otras ciudades y a Rengo y se hizo un edificio de la universidad con fondos fiscales por lo tanto debería que quede en Rengo y estamos peleando para eso una universidad estatal significa que los estudiantes pueden estudiar gratuitamente ese es el destino o sea esos serían los buenos destinos para Rengo ¿lo tiene editado José? ya escuché uno mire dos nuevas universidades estatales de esta región Libertador Bernardo Higgin y en la región de Aysén que son las únicas dos regiones en Chile que no tienen universidad de estado ¿Rengo se queda con una universidad? claro de todas maneras de todas maneras y que va a permitir además apoyar me imagino a muchos chiquillos y chiquillas de San Fernando de otros lados que estaban en la universidad del mar y todos sabemos lo que le pasó y otros que estaban en la UTEM que entiendo que también se cerró y que muchos chiquillos se quedaron en medio camino entonces nosotros también va a poder ser una oportunidad para gente no solo de Rengo y también algunas otras ciudades cercanas por lo pronto bueno hay que sacrificarse y mandar nuestros niños a Santiago y a otras ciudades bueno pero marzo viene pronto marzo viene pronto viene la radio ahí está la gracia extraordinaria la entrevista me gustó no hay que grabarla o sea que no se te regula eso es una lógica la universidad que se hizo acá en Rengo el edificio hablamos de edificio se hace con fondos públicos con fondos de la intendencia regional a través de la venta de lo que se vendió como se llama esbio y con esa plata en el año 99 intendente Vendaro Zapata la deja en posada lo que se llama el recaudo para solamente universidad y después del año 2000 2001 viene el intendente Herrera y ellos comienzan a construir la universidad aquí en Rengo y en San Fernando bueno ya está Mario Brediseño con nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado 24 le voy a traer un resumen de la vivienda y de las postulaciones de la vivienda que es importante erradicación de campamento se va a construir 101 una casa no block en la vía ex vía de San Francisco en la isla también vamos a traer esa información y también vamos a traer un resumen de lo que va a ser el Consejo Municipal este miércoles y vamos a tocar el tema también de la universidad que esté muy bien Fernando gracias Fuerza, trabajo y acción son pilares Fue en Radio Bravo Fuerza, trabajo y acción 30 minutos de conversación comentarios temas de actualidad el resumen de la labor legislativa y actividades desarrolladas en el Distrito 33 por el diputado Ricardo Rincón por su sintonía muchas gracias su rincón de tu corazón de tu corazón acción lo faremos con Ricardo Rincón Ricardo Rincón visítenos en www.bravofm.cl catorce grados catorce grados en Rengu en Panadería Baquedano en Panadería Baquedano ahora también tortas a pedido amplia variedad en pasteles para cóctel pastelitos y tapados Panadería Baquedano Panadería Baquedano en Manuel Rodríguez 44 mayo ofertas 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 y más ofertas en supermercados el 9 en mayo están las mejores ofertas del año calidad y economía en carnicería roticería abarrotes línea hogar y mucho más y recuerde que sus tarjetas de créditos bancarias y de grandes tiendas son bienvenidas pago con tarjetas bancarias tres cuotas precio contado solo supermercados el 9 puede hacer de su compra un agrado supermercados el 9 la cadena de supermercados más económica del corazón de Chile el instituto de capacitación ocupacional Anubis coloca a tu disposición una gran gama de carreras no técnicas de formación según tus necesidades nuestra plataforma educativa ofrece experiencia interactiva con la cual promueve la participación activa en el proceso de capacitación conócenos adecuada infraestructura y un cuerpo de relatores de primer nivel instituto Anubis infórmate de carreras no técnicas instituto Anubis en San Martín 750 Rancagua Fono 222 92 34 camino al éxito profesional la ilustre municipalidad de Rengo informa en este mes de mayo comienzan a funcionar los talleres municipales de arte y cultura que se van a desarrollar en Rengo y Rosario los talleres de Rengo son los siguientes teatro música cine folclor ballet arte circenses y orquesta sinfónica infantil los talleres culturales a ejecutarse en Rosario son teatro cine folclor ballet los talleres son completamente gratuitos y las inscripciones se realizan en la oficina de cultura ubicadas en el teatro municipal de Rengo y en el centro cultural de Rosario más alegría más cultura así me gusta Rengo a Santiago de un viaje con el mejor servicio que tiene para sus pasajeros Condor Bus disfrute del gran número de servicios entre Rengo y Santiago a partir de las 6 de la mañana cada 15 minutos y hasta las 7 cada media hora hasta las 9 y cada una hora hasta las 19 30 horas consulte por horarios y promociones en terminal de luces de nuestra comuna oficina 4 Condor Bus con más horarios entre Rengo y Santiago Distribuidora de productos alimenticios de calle San Martín Esquina Madrid es el lugar donde encuentra la mejor carne nacional traída directamente de reconocidos frigoríficos de Temuco y Osorno carne blandita y jugosa de gran calidad sabrosos cortes en vacunos cerdo llave variedad de cortes que sirven según la ocasión para tirar la carne a la parrilla hacer un asado o prepararla al horno o a la cacerola venga ahora a nuestro local en San Martín esquina Madrid y compruébelo usted que no se lo cuente distribuidora de productos alimenticios le espera de lunes a viernes en horario de 9.30 a 13 horas y de 15.30 a 20 horas sábado de 9 a 14 horas sus pedidos al 251-2598 251-2598 en Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión www.bravofm.cl nuestro sitio web arroba bravo rengo el twitter lo que pasa minuto a minuto facebook nuestro canal de youtube radio bravo rengo y nuestra línea ciudadana 072-251-2838 desde tu celular desde tu teléfono fijo marca 251-2838 visítanos síguenos súbanos a tus contactos y llámanos forma parte de nuestras redes sociales conéctate a la 106.7 en la programación del sábado de Radio Bravo a continuación presentamos la unión hace la fuerza un programa presentado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Rengo 60 minutos de información de las actividades de su unidad vecinal conduce José Sanfurgo ¿cómo está don Mario? gusto de saludarlo mejor ¿mejor? sí gracias a Dios José con suerte logró encontrar esta casaca en su casa don Mario ¿están haciendo trabajo? usted me dijo no terrible pero bueno todo sea por sacar adelante esa mejora que se va a hacer allá usted me comentó se puede hablar acerca de que es un fondo destinado a patrimonio una cosa así por supuesto todo ese sector ahí en Rosario y bueno no solamente la casa sino que varias casas en Rosario que datan de más de 100 años con el asunto del terremoto fueron adjudicados y apagrecidos con eso sí porque la casa donde vio usted su casa es una casa con corredor por supuesto ahí donde estaba sentado el otro día correctísimo ahora usted pasa por ahí está totalmente diferente pero va a volver a hacer lo que era antes hay otras propiedades que están cerca de la casa también que muy antiguas y tienen que reconstruirse vamos bien yo creo que bastante responsable la empresa vamos bien rápido ya es la hora de porque la verdad que construcciones de adobe se acumulan mucha polvo en la eso no es terrible pero hay que esperar van a desfilar el 21 don Mario que bueno yo te voy parece que la ola de cristal aquí mira José yo te voy a te voy a hacer un comentario que no es por querer ponerme en contra del municipio pero la verdad que me costó mucho convencer a los dirigentes que desfilaramos el día 21 nosotros siempre lo hacemos siempre nos convocan el 21 de mayo al 18 de septiembre y tú sabes que nuestra organización tiene una tremenda participación es mucha la gente que participa pero este año lo voy a decir hay un tremendo descontento dentro de los dirigentes y no solamente yo creo que la unión comunal sino que también yo lo he conversado con otras organizaciones como el consejo local de deporte por ejemplo hablemos adultos mayores o talleres laborales que son los que nosotros tenemos más contacto la verdad que le acabo de hacer el comentario a don Fernando nosotros hace más de un mes que se aprobaron los presupuestos nosotros vivimos de una subvención que nos da el municipio y con eso paliamos todos los gastos nosotros tenemos una oficina bien montada tenemos que cancelarle un sueldo a la secretaria hay que pagar internet hay que pagar hay que pagar teléfono y ha pasado el tiempo ya imagina estamos terminando el mes de mayo y lamentablemente de la subvención que nos corresponde el año 2014 hemos visto una chau chau ¿Cuándo se aprobó esto don Fernando? perdón hace más de un mes hace más de un mes que se aprobó y por lo general nosotros estamos acostumbrados que en el mes de marzo recibíamos la primera remesa no porque no es el total sino que es parcializado en cinco cuotas el año pasado se parcializó en cinco cuotas bueno y que eso permite lo que es pago de energía eléctrica pago de agua pago de teléfono pago de internet pago de secretaria ¿cómo lo han hecho con la secretaria? publicidad que nosotros también tenemos contratos a veces con programas y que tenemos que bueno ¿esperarnos? no y en este momento la secretaria estamos dos meses atrasados con el sueldo y y los meses anteriores los cancelamos por préstamos que conseguimos de algunos amigos amigos de esos de confianza que tenemos que nos prestaron lucas y para poder salir adelante y hemos estado trabajando ¿pero usted piensa que es lo correcto eso? no debería ser no debería ser porque que la próxima que va a estar listo que el miércoles que pasó pasó el miércoles ¿cómo se sienten en ese momento cuando le dicen mañana está chico o el miércoles van para allá y no están ¿cómo se sienten? fluchados fluchados porque de saber que de repente es porque le falta una mosca tiene un recorrido desde que el alcalde lo aprueba y eso va un círculo ahí y va pasando por diferentes etapas cuando llega un momento dado a la instancia que es el paso para que entreguen el cheque ahí está trancada la pelota no hay razones creo que los funcionarios que están a cargo de eso estaban enfermas o tenían permiso no sé la verdad o sea si ya no está la situación de usted o de otro no prospera claro entonces yo he conversado con la señora milita la señora milita que es la presidenta de los talleres laborales ella dice yo voy todos los días para allá yo sento no es que a nosotros nos dijeron no va a ser el miércoles va a ser la próxima semana entonces ya dicen el miércoles pero el miércoles te das cuenta tú que es feriado es feriado entonces el próximo miércoles 28 no no ojalá que no se prolongue tanto pero lo van a checar el día 22 y nosotros lo depositamos el día 22 y no podemos no vamos a poder sacar plata hasta el día lunes porque son 48 horas que el documento claro tiene que permanecer en casa entonces vamos a participar anoche logramos el acuerdo tal vez logremos que la participación no sea tan masiva como estos años nos llegó la invitación lo agradezco siempre que nos hayan tomado en cuenta ahí está la invitación están los horarios José de los diferentes pero como te digo costó mucho revertir que la gente se sintiera porque cuando hay cuando hay algo que el alcalde estamos funcionando muy bien yo creo que de la parte del alcalde hasta el consejo perfecto pero de ahí para abajo tengo mis reparos pasemos este embargo o momento para ustedes que ha sido el tema de la subvención con un tema musical perfecto gracias 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 de los fondos concursables Carlos Soto González el exalcalde de la ilustre municipalidad de Rengo saluda muy cordialmente a usted en este caso a Mario Briceño y tiene el grado de invitarle al lanzamiento de los fondos concursables municipales 2014 que se realizará el día lunes 19 de mayo a las 18.30 horas en el teatro municipal ubicado frente a la plaza de armas de la ciudad a las 18.30 correcto ahí es el lanzamiento de los proyectos concursables tal como te estaba conversando el año pasado FONDEP FONDECU y FONDEDE esas son las instancias que que por lo general el año pasado no sé a lo mejor parece que este año va a ser de manera diferente el año pasado hicieron tres ceremonias aparte una para cada fondo no sé cómo irá a ser este año hay fondos concursables no le dan nombre y apellido como debe ser porque entonces ahí vamos a ir a ver a saber qué es lo que hay y lo que recién estamos conversando y el otro proyecto que está en este momento vigente que hay plazo hasta el 30 de mayo para poder es el fondo del 2% del presidente de la república eso y las postulaciones como digo son por escrito y online también que se puede postular hay que meterse a las páginas y se ve para la posibilidad que tienen las organizaciones de postular hay uno muy bueno que le permite comprar sedes o sitios para hasta 30 millones de pesos entonces es bien bueno y hay también para infraestructura que son hasta un millón un millón seiscientos mil pesos gol del barcelona que lo hizo Alexis Sánchez no Alexis Sánchez el golazo está jugando con Atlético aquí tiene que ganar el barcelona y puede colgarse campeón golazo del niño maravilla Alexis Sánchez no lo vimos escuchemos el audio le parece la definición maravilla maravilloso Sánchez para que gane el Barça 1 a 0 ante el Aleti lo dijo todo Miguel y me sumo a eso no es más si me dan algo para pensar le digo se acuerdan en ese ángulo el gol de Diego contra el Barcelona bueno tremendo derechazo en un lugar imposible para Courtois una pelota que quiere bajar Messi se le va y aparece Alexis y terrible tremendo golazo del chileno para poner el partido 1 a 0 donde la colocó como lo hizo donde tejen la araña si no por un ángulo imposible que bueno corresponde ahora que invitemos para el 21 21 de mayo con motivo de la conmemoración de la Gloria Navales 10-15 horas entrega de ofrendas en la plazuela Arturo Prats 11 horas Teneum de Acción de Gracia en la Basílica Santa Ana 12 horas 12 horas de desfile cívico en Avenida Vizquier frente a la Plaza de Armas es una invitación que hace el alcalde Carlos Soto y el honorable Consejo Municipal de Rengo claro ahí estamos convocando a los dirigentes nosotros como digo vamos a desfilar y estamos convocando a la gente nosotros tenemos nuestra tenida oficial como es así que apelamos a la buena voluntad de los dirigentes ese día ojalá que como otros 21 de mayo no llove porque siempre a veces hay la posibilidad que el 21 de mayo lo que me ha pasado extrañanza he escuchado por ahí la verdad que no lo tengo bien claro creo que algunas actividades en Valparaíso se suspendieron para el 21 de mayo ah porque se anuncian precipitaciones no 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 por el asunto ah por el asunto de lo ocurrido no tengo mayor información al respecto don Mario que saco con decirle incluso no tenemos encendido el computador que está jugando el partido también no tuvimos tiempo conversando con Fernando Zapata ese día a las 12 del día reunieron los dirigentes para participar en el desfile o en las personas que quieran asistir al Tdeo no hay ningún problema ojalá podamos acompañar a nuestra autoridad bueno sigamos entonces con más informaciones por supuesto ha sido bien bien importante esta semana las cosas que se han hecho el día jueves participamos como unión comunal que también participamos en este asunto que lo dirige Senda relacionado con el alcohol y las drogas entonces se reunió el consejo segundo ya para dar cuenta del resultado de la encuesta que se hizo en en la primera sesión que esto se realizó en el salón subterráneo y ahora nos pidieron nuestra casa y el día jueves estuvimos participando extraordinaria lo que celebró ahí donde participan representantes de de eco de seguridad pública de los colegios no sé en este caso también la unión comunal y todo encauzado para lograr en un momento dado conseguir no sé de la mejor manera llegar a hacer una buena etapa de prevención porque esto nada más que es prevención aquí no es no se puede actuar en la otra instancia porque para eso existen las policías entonces se está trabajando y muy fuerte sobre todo lo que es en los colegios es tan importante se vio la la segmentación que hay relacionado con las edades que que los niños empiezan a consumir droga y y alcohol también o sea el alcohol también por supuesto que es una droga y así como que uno se pone medio peludo escuchar a veces que hay niños de ya de 13 años están iniciando fuerte en el asunto de la droga y el alcohol entonces es tan importante lograr esto y empezar a trabajar en este asunto también me tocó participar el día 16 el día viernes en una jornada de reflexión por la educación pública esto se hizo en varios colegios y a mí me tocó participar en Rosario en la escuela Manuel Francisco Correa mira tremendo provecho que uno como dirigente logra salir de de estos trabajos que se hacen porque ahora ya no solamente viene esta nueva institucionalidad por el asunto de la educación incluso ahora se está apostando donde ya la educación no va a depender así de cómo corren los dos carriles que el municipio es el que contrata y ve todo el asunto y el ministerio de educación es el que pone los patrones de educación entonces ahora se va a llegar que esto va a ser en un solo ente que va a ser una cabeza donde el ministerio de educación y después esto va a llegar a un momento dado donde van a haber agrupaciones que son zonales entonces y ahí donde se adquiere la nueva forma de trabajar porque mira se va se va el lugar José que en la creación de los consejos de los de los consejos escolares va a haber una participación mucho más amplia se habla que en el consejo va a participar el director del establecimiento educacional un representante del consejo gremial de profesores un representante del consejo de profesores un representante de la asociación de padres de padres apoderados representante de asistentes de la educación un representante del centro de estudiantes y además estos eran los seis que siempre participaban y ahora se agregó un séptimo que es el representante de las juntas de vecinos esto es nuevo totalmente nuevo siempre siempre uno se preguntaba por qué los vecinos no participaban en los consejos de los colegios y ahora esto se logró viene algo nuevo y es muy importante porque nosotros como dirigentes y los dirigentes de la junta de vecinos son los que le tomamos el pulso a lo que está pasando por qué de repente uno puede llegar a tener información relacionada con por qué se ausentan los niños tanto de clases nosotros debíamos un padrón y por qué los días los días lunes son cuando los niños más faltan a clase entonces llegar llegó a establecer que la responsabilidad de los padres con la con la con la educación quiere decir que el niño ay no amaneció nublado no vaya no vaya y el niño de repente dice no quiero ir y no va no va entonces es lógico que hay algunas cosas tal como lo dicen los profesores ellos guían educan pero la primera educación sobre todo es en la casa entonces esto pero tremendamente importante lo que va a pasar que bueno como te digo que se va a avanzar de una manera diferente la educación aquí en Chile entonces para uno es provechoso participar en estas cosas y sentirse que se le está dando una importancia no solamente en este en el ámbito de la educación sino que también en nuestro se hablaba recién de participación en los comités de alcohol y droga en la senda sino que también en los programas de seguridad pública porque somos nosotros como te digo el que le tomamos el pulso a nuestros barrios tenemos bien clarito qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa entonces fue muy beneficioso para el participado fue bastante extenso se trabajó en comisiones separadas los profesores por un lado se agregaron y a mí me tocó en este grupo donde cada uno expuso sus temas para clarificar y sobre todo a mí me tocó y dar la visión del vecino en relación a lo que es el colegio porque hay partes que llegan al gusto porque los colegios son completamente abiertos a la comunidad se pueden hacer muchas cosas en los colegios pero un tiempo en esta parte se daba el caso que estaban completamente cerrados a la comunidad entonces hay una ley que está hace mucho tiempo pero que no se ha logrado como te digo por diferentes razones a veces se habla también de que no lo hacen porque no hay funcionarios que pueden quedarse después de la obra y tampoco no hay dinero para pegarle a ese funcionario para que se quede a cargo del colegio porque si se la va a entregar a la comunidad por supuesto que tiene que haber alguien del colegio entonces bueno como te digo que están pasando estas cosas y para nosotros como te digo es muy relevante porque vamos a participar en estos consejos que que los dirigentes se vayan preparando porque nos ven bueno hay gente que le gusta participar en ello hay otras que dicen no pero para qué al final no se logran nada ahora sí que se van a lograr cosas porque en ese sentido están soplando nuevos aires así que creo yo que las personas que son dirigentes están adquiriendo un valor agregado en este sentido y y y así vienen otras cosas entonces es muy importante que estemos muy al tanto de los nuevos cambios que vienen en la educación y y que están Gracias. 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 Dando referente a esto, como te digo, vienen también nuevas participaciones, también lo que se está dando, se está dando en relacionado con la salud, también estamos trabajando en eso, también como te digo hay un gran trabajo de los dirigentes en este momento relacionado con la salud. La integración que se está haciendo es diferente, estamos en salud, estamos y vamos en seguridad pública y ahora en educación, así que tenemos harta pega a los dirigentes, así que no solamente a propósito. Anoche, José, estuvimos celebrando el día de la madre, que se la leíamos a las mujeres de la Unión Comunal. Bueno, agradecer a la gente de la Junta de Vecinos, Domingo Paredes, a su presidente, y caso aparte también a Orlando Núñez. ¿Qué es el presidente de la Junta de Vecinos? El señor Santer, don Julio Santer, que pertenece al Corpo de Bomberos. Ah, ya, de la Domingo Paredes. Claro, correcto. Tiene una tremenda C. Bueno, la señora Ivonne no... Ella creo que es secretaria en este momento. Ah, ya, y dentro de la Unión Comunal sigue siendo directora. Directora. La primera directora. Y a nivel nacional tiene un cargo también importante. No, por supuesto, ella tiene tesorera nacional de la Unión Comunales de Chile, presidenta de la regional que se llama FELIBOR, Federación Libertador Bernardo Chí. Ya. Entonces, y esos son los cargos que ostenta ella a nivel provincial, o sea, regional y nacional. Claro, claro. Así que también se vienen nuevas instancias también en esto porque estuvo, yo la otra te lo comenté, estuvo muy parado lo que fue el asunto para nosotros. Siempre nos preguntan qué estaba pasando a nivel nacional. Entonces, por ahí parece que el presidente no estaba funcionando de la mejor manera. Había alguna discrepancia con algunos dirigentes de otras regiones porque hay representación a nivel nacional en este año. Así que esperamos que las cosas se vayan arreglando porque en el ex gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros los dirigentes vecinales ganamos muchas cosas. Y que después, cuando llegó el gobierno del señor Piñera, dejaron de ser. Entonces, ojalá que nuevamente se puedan retomar estos temas, sobre todo el asunto de salud, que era muy importante, un seguro también para los dirigentes. Me acuerdo haberlo escuchado una vez que me invitaron al Congreso eso. Bueno, precisamente, sí, tú asististe con nosotros cuando por primera vez se celebraba el Día del Dirigente Nacional en el Congreso. Y tú andabas con nosotros. Entonces, esos temas, como te digo, dejaron de ser. Y ahora, bueno, hay que retomarlos. Hay que retomarlos porque la verdad que es muy importante porque nosotros de repente ponemos plata en nuestro bolsillo para asistir a algunas cosas, hay un organismo que se llama la DOS, que es la Dirección de Organizaciones Sociales, que también participó poco, se dio poco durante el, creo que al final, vinieron por aquí a aparecer en Rengo, muy apurados para hacer algunas cosas. Entonces, ahora yo, mira, me acuerdo, me invitó el consejero Sergio Roldán, el sábado 24, a lo mejor no voy a venir al programa. Ya. Porque va a haber una escuela de dirigentes. Esto se va a hacer en la localidad de Cortauco. Entonces, él me invitó a participar, que no me comprometiera ese día para otras cosas. Yo le también le pedí que ojalá me pudieran dar un par de cupos para asistir con otro dirigente. Estamos esperando nada más que me confirme el asunto de la movilización. Vamos a ver eso porque es muy importante. Porque uno logra establecer lazos con dirigentes también. Y es bueno escuchar las cosas como están en otras regiones. Claro. Nosotros aquí en Rengo, en ese sentido, yo todavía tengo cierto reparo relacionado porque hace un tiempo atrás, yo pregunté qué estaba pasando en el Consejo de la Sociedad Civil, porque nosotros tenemos representantes ahí. Sí, sí. Y se nos dijo que iban a hacer una presentación, ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo, se han tomado acuerdos. Y el Consejo de la Sociedad Civil, dentro de una parte, dice que las organizaciones y los representantes de las organizaciones tienen que llevarle a sus bases las nuevas proposiciones. Entonces, como en el caso, así cuando se aprueba o se cambia el plano regulador, ellos también deben informarlo a nosotros, a sus bases, y nosotros también, a lo mejor, aportar algunas ideas. Y no sencillamente que después que digan, ah, se aprobó el plano regulador de la comuna de Rengo, y lo aprobó porque el Consejo de la Sociedad Civil también sabe que tiene la posibilidad de, antes que el alcalde toque la cuenta pública, pasar por ello. Entonces, es así, es así el poder que tiene el Consejo de la Sociedad Civil. Entonces, sería muy importante, como te digo, llegar a un momento dado que nuestros representantes vayan a una reunión y nos digan, mira, esto está pasando, esto es lo que viene, porque necesitamos estar informados. Oiga, don Mario, y en lo que respecta a reuniones de la Unión Comunal, ¿cómo está la participación de la ciudadanía, en este caso, de los vecinos, de las juntas de vecinos? Mira, en la última reunión, la verdad que creo que fue una de las más bajas que hemos tenido relacionadas con lo que acostumbramos a tener. El problema que se origina, sobre todo en los meses ya de que habla de invierno, es el asunto de que normalmente se caen dos botitas, la gente dice, ah, se cae en la casa. También hemos tenido un problema, que te vuelvo a tocar el tema, de no hemos podido trabajar, porque nosotros, te lo puedo repetir, vivimos del teléfono y vivimos, en este momento vivimos del internet. Lo que te pasa es que en la radio, porque en un momento dado, si a ti te logra, te pasa, te pasara lo que a nosotros nos está pasando. Muy complicado. Demasiado complicado, porque tendrías que mandar a comprarse un alto de diario y empezar a ojear, en cambio, por internet, tú puedes, en este momento, imagínate, nosotros nos van quedando pocos días para postular a las diferentes organizaciones que quieren postular al Fondo Presidente de la República hasta el día 30. Y si no tenemos internet, entonces, algunos dirigentes también se quejan y también hay otros que nosotros a principios del año, el año pasado, cuando yo asumí como presidente, lo dije, vamos a firmar, vamos a fijar, perdón, un calendario de reuniones a través del año. Y va a ser siempre el primer viernes de cada mes. Que lo tengan muy presente, va a variar la hora, pero nunca el día, salvo que por razones de fuerza mayor. Y cada uno de los dirigentes tomaron nota y se llevaron los días de las reuniones, pero eso se dice, ah, poche, es que a mí no me llamaron. Entonces, tiene que comprender el dirigente también que de repente se llama y los teléfonos no contestan, pero nosotros tenemos el respaldo en la oficina. ¿De los llamados? ¿De los llamados? Que de los llamados. Claro. Entonces, es re fácil decirle, oiga, a usted se le llamó tres veces y usted no contestó el teléfono. Entonces, ahí, como te digo, las participaciones siempre son, hay gente, dirigentes que son muy responsables en asistir a las reuniones, como también hay otros que, claro, van por chispazos, o sea, van a dos o tres reuniones seguidas y de repente desaparecen. Pero siempre, siempre la participación de nosotros en ese sentido ha sido buena, salvo como te digo en la última reunión que creo que participaron algo de 25 dirigentes. Y nosotros siempre somos de 30 barrios, entonces, y de más también, hay reuniones en el verano que se hacen con 60 y 50 personas. Entonces, ahora, como te digo, vienen instancias mayores que los dirigentes van a tener que empezar a asistir a las reuniones porque viene un trabajo muy importante que viene con carabineros. Ya me pidieron espacio, seguridad pública también, quiere hacer una presentación, la primera reunión del mes de junio. Entonces, si la gente quiere que se solucionen los problemas en sus respectivos barrios, tienen que asistir y llevar la idea y decir, mire, yo sé esto y que lo diga así. La gente de repente, siempre dicen, tienen miedo a hablar. Es temerosa. Claro, de lo que puede pasar. Pero la verdad que es tan importante que la gente puede asistir. Parece que lo están llamando, don Mario. Sí, parece que me están llamando. Que asista y se informe de esto porque, como te digo, yo te lo vuelvo a repetir. Viene la batería sobrecargada para los dirigentes. Muchas cosas. Oye, don Mario, que tenga muy buen fin de semana. Igual, José. Y como te digo, yo la semana, José, el próximo sábado yo te aviso. Te aviso, porque, como te digo, hay la posibilidad de esto y no me lo quiero perder. Porque es muy importante para nosotros los dirigentes. Don Mario, un abrazo. Que estés muy bien. Igual. Cuídese. Hemos concluido el programa de hoy. La unión hace la fuerza. Todo el acontecer de su barrio será hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de única y exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Bravo. Diecisiete grados. Diecisiete grados en Rengo. LipiGas. Fonos dos cincuenta y uno trece ochenta y nueve y dos cincuenta y uno dieciséis cincuenta y ocho. LipiGas. Arturo Prat catorce catorce. Venta de gas con tarjetas comerciales. Presto, La Polar, ABC, ITES y Ripple. Atención de público en horario continuado de lunes a sábado de ocho treinta a veintiuna treinta. Domingo de nueve a diecisiete horas. Descuentos a la tercera edad con tarjetas INP, COPEUCH y Araucana. Reparto a domicilio. Natural Center ya está en Rengo. Calle Urriola doscientos dieciocho a pasos de la municipalidad. Llegamos con todas las ofertas y productos de primerísima calidad. Con la atención del profesional ideólogo reflexólogo Antonio del Solar. Totalmente gratis su consulta. Visítenos. Natural Center Premium. Somos los mejores. Atiende el Natural Center Antonio del Solar los días miércoles de nueve treinta a diecinueve treinta y sábado de nueve treinta a catorce horas. Te vas a sentir como en casa. Todo acompañado de rica comida y servicio en un acogedor ambiente. Pan y restaurante Romeo y Julieta. Concursos, regalos y música en vivo. Variedad en tragos, almuerzos, colaciones, tabletas frías y calientes. Jueves, happy hour de veintidós a veinticuatro horas. Pan y restaurante Romeo y Julieta. Ahora el salón de eventos, reuniones, graduaciones, bautizos y despedida de solteros. Arturo Prat, ciento veintinueve A, Rengo. Lo que el adulto joven esperaba. Santería Bazar, ahora en Arturo Prat cuatrocientos veinticinco A, frente a librería Oficio, entre Solís y Guangualí. Amplio surtido de inciensos y sahumerios, velas en variados tamaños, formas y significados. Aromaterapia, aceites, esencias, difusores, fuentes de agua, colgantes, adornos y pergaminos. Collares, pulseras, acero quirúrgico, fluidos de descarga y ropa hindú. Ven a conocer nuestro local. Arturo Prat cuatrocientos veinticinco A, Rengo. Santería Bazar, también está en Quinta de Tilcoco, en Avenida Castro uno tres cuatro. Gran liquidación de ropa de temporada hasta agotar stock. Un 22 de agosto de 2004, Feña González y Nico Mazú logran el primer oro olímpico para Chile en los Juegos de Atenas. Y el mismo 22 de agosto, pero de 2012, Magdalena Osa descubre que el estofado le queda regio con carne picada de pavo. Con Sopraval, celebremos lo cotidiano. Alegriémonos porque los platos de siempre con pavo pueden ser más ricos y sanos. Descubre todos los cortes de carne de pavo Sopraval y celebremos lo cotidiano. Porque Sopraval te sorprende cada día. En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl Nuestro sitio web, arroba Bravo Rengo. El Twitter, lo que pasa minuto a minuto. Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo. Y nuestra línea ciudadana. 072-251-2838 desde tu celular. Desde tu teléfono fijo. Marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7. Radio Bravo presenta, Cantares para la Tierra de Uno. Música folclórica de ayer y hoy. Conduce Alejandro Blanch. Conversación, cultura y presentación de valores locales. Cantares para la Tierra de Uno. Un programa con raíces de nuestra música folclórica. Bienvenidos a la edición de hoy. Yo siempre me alegro cada sábado cuando nos encontramos en Cantares para la Tierra de Uno. Porque podemos conversar, podemos entender la música como un solo idioma. Esto lo digo principalmente porque hay mucha música, mucha música que en un tiempo fue asociada a un partido político. Era así como Víctor Jara, Patricio Mance, Inti Gimani, Kila Payun. Su música quedó como enclaustrada en esto o encapsulada en este concepto. Sin embargo, la poesía de cada una de estas canciones.